¡Hola carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el vlog del día de hoy amigos. Vamos a ir a recoger mi Mustang, como ustedes habrán visto en el video pasado, si es que siguen todos los videos de este canal. Si aún no lo hacen, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Sé que hay muchísima gente que ve los videos sin estar suscrita. Hagan el favor, no les cuelta nada y a mí me apoyarían muchísimo. Ahora, si vieron el video pasado, sabrán que se le hizo toda la conversión a GT500, al menos ya está instalada en la parte frontal. Se ve perfecto, se ve bastante bien y en la parte trasera faltaba instalar las piezas. Facia trasera, difusor de GT500, alerón también de GT500 y pues prácticamente es todo. Ya únicamente falta la parte trasera para poder sacarlo, rodarlo en las calles, traerlo al garage y ver qué tal se ve junto con todos sus hermanitos que seguro va a ser bastante, bastante buen juego. Ahora, Gustavo me dijo que tiene unos rines por ahí, los cuales pueden ser una buena opción para el Mustang. Creo yo que es una buena opción. Sí tengo muchísimas ganas de unos rines de 5 barras porque el GT500 de Agencia trae unos rines muy sencillos, pero que se le ven bien. Son de 5 barras. A diferencia de estos que tiene Gustavo por ahí, son de muchísimas barras. Nunca he sido de rines de muchas barras y tampoco así como muy llamativos, pero hay algo que me llama mucho la atención. Y principalmente que, por ejemplo, mi Mustang de Agencia trae unos rines delgaditos, no son tan delgaditos, pero no se le ven acorde a lo monstruoso que está el coche. Literalmente le hicimos un white body en la parte frontal porque se le metieron salpicaderos más anchos de GT350. Entonces, los rines ya le quedan como muy metidos. Se ve muy tosco el coche, pero los rines se le ven muy metidos, muy feos. Entonces, la idea también es meterle unos rines más anchos, de preferencia progresivos. Ya sea 10 pulgadas y media en la parte trasera, 9 pulgadas o 9 pulgadas y media en la parte delantera. Y así, pues, si le hacen falta espaciadores, al menos que no sean tan grandes. Vamos a ver qué tal se ve. Creo yo que no van a necesitar espaciadores con unos rines 10 y media atrás y 9 y media adelante. Pero también quiero ver más opciones. Ustedes opinarán aquí abajo en los comentarios si les gustan los rines que van a ver instalados hoy en el Mustang. Si los cambiamos por alguna otra opción. Y, pues, principalmente también verlo ya terminado con la conversión total. En la parte trasera y en la parte frontal. Hay unas calaveras que son de la generación nueva de Mustang. Que son precisamente las que lleva el GT500, que las tengo que conseguir. Las calaveras que tiene en este momento mi Mustang. Las luces traseras, para los que no entiendan. Son en líneas rectas. Son tres líneas rectas. Las demás son como en platanito. Terminan en curvita, como en boomerang. Entonces, es una tarea que también tenemos que hacer. Conseguir las calaveras de atrás para hacerle también la conversión. Y ahora sí se ve exactamente idéntico. Y, pues, más adelante el supercargador, amigos. Sé que lo esperan mucho. Yo también. Ojalá que no se quede mucho tiempo en el taller. Tengo malas experiencias. Y vaya que me sucede bastante que mis coches cuando entran a un taller se quedan, parece que de por vida. Pero bueno, ojalá que con el Mustang no sea el caso. Si alguien conoce un buen taller que me recomiende, también se los agradecería muchísimo. Y, pues, bueno, antes de ir para el Mustang, vamos a hacer algunos cuantos pendientitos el día de hoy. Y después a recoger esa belleza y a ver qué tal se ve con sus nuevos zapatos. Salud. A ver qué tal se ve con sus nuevos zapatos. Creo que con que tenga una pisada más ancha va a cambiar muchísimo. Así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero decir que, como muchos de ustedes sabrán, en esta temporada navideña, muchos de nosotros tenemos gastos grandísimos, lo cual nos puede generar un poquito de estrés. Pero para todo eso, tenemos una solución. Vamos a tener un evento navideño. Es un evento navideño de All In Trade. Es para todos nosotros. Absolutamente todas las personas que entren van a poder ganar algo. Además, participan por un premio en específico que se van a quedar sorprendidos cuando se enteren lo que es. Así es que solamente ustedes deciden si entran. Recuerden que pueden iniciar también con una cuenta demo. Así es que consulten el enlace que les dejo en la descripción. Con su cuenta demo no van a tener ni pérdidas ni estrés. Y aprovechen este evento navideño. Así es que si quieres pasar mejor la temporada navideña, entra que va a ser un evento para absolutamente todos, donde va a haber 150 mil y aparte premios especiales, como códigos promocionales y demás. Comienza con algunas de las tareas de búsqueda y obtén un código promocional sin pérdida. El ganador del primer lugar va a obtener 30 mil dólares y todos, absolutamente todos, ganan códigos promocionales. Así es que entra en Misiones y comparte tus resultados en tus redes sociales. Desde ahí los puedes compartir. No dejen pasar esta oportunidad de poder ganar grandes premios como códigos promocionales también y demás. Y pues bueno amigos, les dejo el enlace en la descripción para que puedan aprovechar esta promoción navideña. Y continuemos con este video. Antes de irnos, vean que chulada amigos, un día perfecto, soleadito, azul y esta vista. De verdad me siento bendecido de despertarme todos los días con esta vista. Por ejemplo, acá las motitos que vamos a pasar para el otro lado. Pero vean esto, que impresión el garage de hoy en día. El Supra, el GTR, el Corvette de Carla, la motito, el kart, el R5, por acá en la parte de afuera. El Evo, que está limpiecito por cierto. Creo que ayer no les tocó verlos limpios. Vean esto, está impecable. Qué belleza de auto. Es perfecto. Vamos a hacerlo como Rápidos y Furiosos. Sí. De hecho, todo el garage. O sea, va a ser una foto de ensueño, ¿vale? Sí. Santana me hace el favor de poner por aquí a un lado la historia que subí de todos los coches de Rápidos y Furiosos. Tenemos prácticamente los de esa foto, pero en generaciones distintas. El Supra en vez de MK4 es MK5, o sea una generación más adelante. Mi GTR en lugar de CRR34 es CRR35, o sea la generación más nueva. Este Evo, creo que es el Evo 8, el de la película. Este es Evo 9. Entonces, son generaciones distintas, pero que pueden quedar bastante bien. El único que sí es la generación idéntica es mi Z, que es justo esa generación con otro kit diferente de body kit. Y, pues nada, vean, estaba diciendo que es bonito despertar todos los días, salir y ver el garage así. Sí, es muy bonito. Ahorita están todos los coches limpios, muy buenos coches. Sí. Bueno, adentro... Y afuera también. Y afuera. Y en los baldíos y en todos lados. Sí. Y en talleres y en todos. Pero al menos tenemos garage lleno. Lleno y bonito. ¿Te acuerdas que un tiempo nos quedamos sin coches? Sí. Porque estaban todos en los talleres. No teníamos nada, creo que teníamos uno para movernos nada más. Y ahora es la historia diferente. Están enjaulados. Que, por cierto, amigos, ¿cuántos piden la carrera de mi GTR contra mi ahora actual Supra? Contra el VR. ¿Qué opinan de esto? Sé que están enjaulados. Así es como se ven las bestias. Atrás de la reja para que no nos ataquen. ¿Supra o GTR? ¿Qué gana? Si ustedes quieren ver ese video, dejen su like. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Y pronto lo descubriremos. ¿Quién crees que gane? Va a ser muy buena la carrera. Yo siento por ser tracción en las cuatro ruedas. Los dos. Ah, no. El Supra es trasera. El Supra es trasera y aparte pierde un poquito de equilibrio. Y este en las cuatro, pues, hace el torque más rápido. Yo siento que este. Se viene la carrera, mi gente, contra el Bitly. Contra el Bitly, amigos. ¿Y? No sacamos las llaves de ningún carro. No, pues, es que tú ya venías para afuera. No, tú saliste al último. Bueno, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? Me dejo. Ah. Te lo juro. Cualquier sabor y cualquier color. Y, pues, vamos a desayunar. Primero que nada, no hemos desayunado. Como es costumbre en este team, desayunar tarde. No pasa nada. Vamos a desayunar y después vamos a una plaza porque hace falta comprar algunas cosas para las fechas navideñas. Que, por cierto, ustedes están viendo este video en 24 de diciembre. Qué bonito. Ojalá que pasen unas bonitas fiestas de fin de año. Y en compañía de todos ustedes queridos. Feliz Navidad. Si tú estás viendo este video el 25 de diciembre y si estás viéndolo el 24, si tomas, no manejes, por favor. Y, órganse bien. Pues, si tomas, invita. Si tomas, invita, dile. ¿No está ahí? No. Gracias. Pues, traítela desde el mini. Es algo que ella maneja porque siempre me toca manejar a mí. Pues, bueno. No hay mucho que agregar. Continuemos con este video. Ah, qué bueno es que maneje Carla, amigos. Es el momento de descanso para mí. Ah, la madre. No había visto por atrás. Qué chingones están también. Sí. Una tomadera. Por cierto, me acabo de tomar una foto en el Evo recargado. ¿Qué fotón? Está en mi Instagram. Se los dejo siempre en la descripción. Por ahí me pueden apoyar también. Siempre estoy leyendo sus mensajes. Así es que vayan a seguirme todos en mi Instagram. Ahí aprendió la bestia. Por cierto, todo el tiempo me preguntan si soy asmático. No, yo sí. No, yo sí. Yo sí. Es que siempre traigo tu... Sí. O sea, es que yo normalmente no tengo en qué guardarlo. Entonces, él lo va a... ¿Está pesadista? Está chiquito el coche. No está apretado, güey. Quepo muy bien. Pues tampoco es como que tú es grandísimo, güey. No, pero... Alguien grande adelante. Ya no cabes otra vez. Bueno, vamos a ir a desayunar, amigos. Y... Continuar con esto. Qué chulada, ¿eh? Varias bromas malas después. Estamos llegando a desayunar. Estos tacos teníamos... ¿Cuánto? Muchísimo, muchísimo. Como... Meses. Tres meses o cuatro. Queriendo saber dónde eran. Sí. Porque cuando Johan estuvo en su primera etapa en el team, los mandábamos a los tacos y descubrió estos tacos, pero como él era el que siempre venía, no sabíamos dónde eran. No sabíamos cuál era. De hecho, la realidad es por eso regresó al fin. Ya sabemos dónde eran. Ya no vengas mañana, güey. Ya no vengas. No vengas. No vengas. Es que están buenos, ¿eh? Buenos, buenos. Vamos a desayunar entonces. Pues ahora sí que no sé ni qué pedí, amigos. Según yo eran taquitos. Los volcanes de barbacoa. Ah, no, sí son tacos, ¿no? Sí. Pero venían abiertos. Son tacos de barbacoa con queso. ¿Y tú? Volcán ese. ¿Cómo volcán ese? Queso con barbacoa. Tantilla dorada. Ah, la sabidita guisada me gusta mucho. Y, pues bueno, vamos a... Ya no toma coca, dice. Ya no toma coca. A partir de ayer, yo creo. Porque en el otro video te ves con la coca. Te salía con la coca. Pues provecho, amigos, a todos los que nos ven comiendo, desayunando o cenando. Vamos a darle. Nada más los quería antojar un poquito. Vean qué delicia. Aprovechito. Varias bromas malas después. Cambio de carro a express, amigos. Andamos en el Mini Cooper. Terminamos de desayunar. Y vamos a irnos ahora sí a la plaza. Pero, como tuve que venir de rápido a la casa a grabar un pendientito que estaba por ahí todavía. Entonces, vamos a hacer cambio de carro. Vamos ahora a andar en la camioneta. Y, pues ahora me toca manejar a mí. Qué chido. Que tú también ya la manejaste. Ah, sí. Ya la manejé en León. Y sí, está bien bonita. El manejo y todo es muy diferente a lo habitual. Neta que parece que va siendo una nube de tan suave que es. De hecho, aunque esté prendida, siempre se siente como si estuviera pegada. Sí, está muy padre, la verdad. Y el volante. O sea, el manejo en general de la camioneta es como muy suave, muy bonito. Digo, también tiene el modo Sport y el modo Off-Road donde ya cambia la dirección y la suspensión y todo. Pero manejarla de verdad es algo bastante chingón. Vamos entonces de rápido a hacer algunos pendientes antes de ir a recoger el Mustang. Y a darle. Vale, vamos a una plaza a comprar algo. Voy a poner el cinturón, pero si no doy la curva de esta nos vamos a dar un putazo. ¿En qué carro veníamos la otra vez que igual le estaba pasando así? Creo que en el GTR. No, no, no veníamos en otro. El que, que el de hecho no era de nosotros. Así. El cabrón empieza a sonar como cabalgata, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con esto, amigos. Porque me muero de ganas de ver el Mustang ya terminado por completo en la conversión. Y por verle los rines esos propuestas que me llevan. A ver qué tal se ven. Yo digo que es una buena opción. Pero que sí lo quiero dejar más parecido al GT500. Entonces podría tomar como consideración esos. Pero en realidad intentar conseguir unos que se parezcan más a los originales. Vamos a darle. Ya venimos llegando a la plaza, amigos. Y otra de las cosas que no les había mostrado de la camioneta es que miren. Ahí dice que hay una gasolinera total en 21,88 la gasolina. Y es real. 21,88 total. Total. O sea, aparece hasta el icono de la gasolinera y el precio de la gasolina regular. Qué cabrón que esté tan actualizado este pedo. Es de verdad algo impresionante. Y es algo que me gusta mucho. Digo, no es como que la neta uno vaya buscando por centavos qué gasolinera está más barato que la otra. Pero como dato curioso, también marca el precio de la gasolina. Exacto. O sea, está como actualizado todo el tiempo. Y es algo que lógicamente, pues, me gusta mucho. No solamente marca las gasolineras. Marca bancos. Marca establecimientos, restaurantes. Estacionamientos. Estacionamientos. Marca todo. Y marca las agencias de Mercedes con un gorrito de navidad. Sí, de hecho, miren. Ahí está un HSBC. Voy a alejar un poquito el mapa. Ahí está una agencia Mercedes con su gorrito. Una cancha de fútbol. De verdad, es otro pinche nivel esta troca. Y es algo que hemos ido descubriendo poco a poco. Les dije el día que la compré. Seguramente está tan avanzada la tecnología en esta madre que en un solo video no les puedo mostrar todo lo que tiene. La tengo que ir conociendo y poquito a poquito irles mostrando a ustedes como todas las cosas chingonas que trae. Pero es algo también de eso. Seguro me voy a ir acordando más cosas. Ya lo vieron viendo. Y miren, vamos a ir a Plaza Galerías. Ahí marca que está el estacionamiento. La entrada del estacionamiento. En una P azul. Eso es lo que marca. Esto de aquí, ¿qué será? Miren, acá hay una gasolinera BP. Y marca también el precio de la gasolina. Bueno, ahí sí no son por centavos. Ahí sí es como por un peso más costosa que la que estaba aquí atrás. O sea, cositas de ese tipo son las que hacen que valga la pena. Son pequeños detalles que hacen un chingo de diferencia. Porque te puedes ir a otro país y puede servirte de que, o sea, por ejemplo, estas unidas o así. Y te puede servir cuando, te ponen yo creo, supongo también, ¿no? Sí, a huevo. Porque es satelital, ¿no? Sí, satelital. Sí, pues supongo. De alguna manera se actualiza, entonces. Supongo que es. Está muy chido. Marca también la velocidad máxima a la que podemos ir. De hecho, ahí tenemos el proyector también. Y quiero que vean. Marca todas las gasolineras que hay cerca. Ah, y marca en rojo lo que está, pues, con tráfico. Quiero ver, la cancha está por aquí, supongo, ¿no? Sí, ya no está. Ya no me aparece. Aquí está. Ficamos aquí. No nos marca qué es. No, no nos marca qué es. Ah, no, sí. Es, ah, no, es un cross training. Es una, es como un gimnasio de, de esa mierda, ¿no? Del cross. Sí. Pero bueno, llegamos a la plaza, amigos. Vamos a realizar algunas cuantas compras y a seguirle dando. Pues listo, después de como una hora y media. Una hora y media, sí. Listo, realizamos las compras más necesarias, no completas. Esta madre tiene un... Esta tienes que abrirla primero. No, se supone que cuando tienes, vienes bien cargado. Chinga tu madre, puta madre. ¿No tiene sensor o qué? No. Ya sé, ya sé bien. Se supone que sí. Bueno, después de un ratito, compras realizadas. Y algunas cuantas pendientes que nos tocaron en el intercambio. Sí. En el intercambio de Navidad. Vale, ya. Ah, hay impresionante. Ah. Bueno, Johan está formado mientras para pagar el boleto. Hay fila en absolutamente todo, amigos. Hay fila para pagar en las tiendas. Fila para pagar el boleto. Fila para los probadores. Entonces, qué desmadre, pero... Pero nosotros nunca nos probamos nada. ¿Nunca nos qué? ¿Trobamos? Nunca nos probamos nada. Eso sí. Nosotros somos... No sé en qué momento voy a grabar mi teléfono, pero estamos. Creo que nosotros no nos probamos nada en las tiendas. Sí, porque siempre agarramos las cosas y ya salimos, ¿no? Y después yo soy la típica de... Y no me quedó. Ahí quiero atrás. Y vamos a hacer los cambios. Sí. Pero de todos modos, ya casi no pasa eso. Les voy a decir por qué. Porque normalmente compramos la ropa en las mismas tiendas. Digamos que compramos una cierta talla de pantalones en la misma tienda y todos vienen con el mismo corte. Entonces ya sabemos lo que sí nos queda y lo que no nos queda porque ya en algún momento nos lo probamos. Ya nos agarramos los colores diferentes. Y nos... Exacto. Y nos quedó. Creo que... Bueno, ya no le falta mucho. Como dos lugares para pasar al Johan. Bueno, de hecho está atrás del que... Del que ya va. Voy a parar aquí a la barra. Tengo que llegue aquí el tránsito a montarme en el estacionamiento. No sé qué van. Aparte, no estoy estorbando. No, pues no. Y pues estamos como a 15 minutos, 20 minutos más o menos del lugar en donde tenemos el Mustang. Y vamos a ir a recogerlo de una vez porque ya nos ganó la ansiedad, amigos. Quiero ver qué tal se ve ya completito y con los rines. Quiero mostrarles otra cosa. A ver si me carga esta madre. ¿Montra el teleno? Ajá. Tiene también mapas en 3D que te muestran los edificios. Nada más que no le puedo acercar más, creo. No, ya es todo lo que se puede. Ah, no. Sí se puede acercar más. Miren. De hecho aquí dice... Sears. Para que le abres señas donde ya eres. Acá está Liverpool. A ver. Vámonos. Está bien cabrón. Esto es galerías aquí en Guadalajara. De hecho nosotros estamos... Sinépolis. Nosotros estamos... Acá del otro lado. Chequen, eh. Háselo a Mico. Les voy a mostrar. Parece a Roblox. Ajá. Se supone que nosotros estamos aquí. Y esta entrada, con esta cúpula, es esa entrada. Imagínense lo cabrón que está. Está chingón. Y acá en este lado está la agencia. En la esquina. Nada más que este todavía no tiene aquí el edificio. Pero bueno, vámonos a recoger el Mustang. Mucho, mucho más tarde. Venimos llegando al lugar donde está el Mustang. Ojalá que ya esté porque no me contestaron. Entonces, lo único que me espero es que si esté terminado. Vamos a hacer chinguitos, amigos. Ojalá que sí. Desde aquí lo estoy viendo, de hecho. Vamos a hacer chinguitos. El Johan es ese chinguito. El Johan es chinguito, bro. Me ocupas de ese chinguito. Oso. Daniel, cuando se pone las orejitas así, parece chinguito. Sí. A ver, tú. Es que... Carla tiene una foto mía donde tengo el gorro puesto. Y se ven las orejas así. Se parece el chinguito de Whatsapp, al bonito. El emoji. El emoji, sí. Y chequen lo que tenemos por aquí. Este es el Civic de Paco, de Difusore Corbe. Chequen. Esta persona fue la que me hizo todo el trabajo en mi 350Z. Bueno, no es todo el trabajo, sino lo que es laterales, el tribo y alerón. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se ve? No, pues él lo hizo. Miren, así es como tiene su carro. Por acá el buen Gus. ¿Ándanos sacando molde también o qué? Pues, ya ves. Estamos haciendo de todo, envíos y todo. Ahora sí que... Todo lo que deje. ¿Qué onda, Difusore? ¿Qué onda, Viguito? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Qué andamos? ¿Qué rollo? ¿Qué bueno? Andamos mostrando aquí tu carro, güey. Pues, mira, ya de aquí, de visita, ¿cómo ves? Ya estamos por acá. ¿Y el alerónzote? Ahora se lo quité porque como tengo que moverme en la carretera, luego hay veces el alerón me ve muy chingón. ¿Sí? Año. Yo no se lo quité, más que nada porque como poco estar quitando y sacando y metiendo cosas a la cajuela, pues para evitar fallas. Claro, también porque para abrir la cajuela se tiene que quitar el alerón. Sí, claro. Pero estéticamente se ve bien chingón. Pues, ahí está. Ahora sí que todas las piezas que trae y las fabricas tú, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, pues ahorita ya vamos a estar por aquí haciéndolas. ¿Onde aquí en Guadalajara? Sí, aquí. ¿Aquí mismo, no? Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí, aquí, aquí? Sí. Ah, cabrón, pues miren. Sí, pues de hecho ya las piezas, ya las de las mías, de las que yo fabrico, ya están por aquí colocadas. Pues precisamente aquí voy a estar con Gustavo. ¿Con Gustavo? Ah, pues a toda madre. Para la gente que quiera venir a cotizar también aquí a la dirección de Mariano Otero, no sé qué, que les dijo Gustavo en el video pasado. Pues aquí mismo, miren. Aquí ya está el, este es el alerón que le voy a meter a mi carro, pero este tiene hidrografía. Yo lo voy a meter así en negro normal. Este es el de GT500, precisamente. Y pues acá está mi Mustang, amigos. Lo estoy viendo de frente y me doy cuenta que ya está pulidito porque en el video pasado se se dieron cuenta, le estaban instalando las piezas nada más, época madre, güey. En el video pasado le estaban instalando las piezas y todavía no estaba pulido. Vean este brillo, amigos. Ahí es donde se puede apreciar que ya está pulido todo lo que se pintó. Y ya le vi los rines atrás. Se ve chido, güey. O sea, se ve chido la pisada, güey. La pisada, la neta, se ve bien mamalona. Chequen. Ahí está la pisada. Negros igual y sí. Es un rinesote, o sea, realmente trae 10 pulgadas y medio atrás. Y no ocupa espaciadores, ¿eh? Nada. Sí, pues ya es lo que vea. ¿Ya está atrás? Ya está. Déjalo, o sea, como que te vas a correr. Ya no más. Mil veces, mil veces este trasero que el que tenía. Me refiero a... Y me refiero a todo. Tanto alerón, como la fascia, como el difusor. Todo eso se cambió. Así es como está ahora mi Mustang, amigos. Conversión a GT500 en todos los sentidos. Tanto trasero como frontal. Estos son los rines. ¿Qué opinan ustedes? Yo, la neta, no soy mucho de los rines con muchos rayos, perdón. Con muchas barras. Con mucho relajo. Siempre he sido más de rines de unas cuantas barritas. Pero, pues, no me disgusta tanto. Como dice Gustavo, creo que una vez poniéndole los rines en negro gloss, va a ser otro boleto totalmente. Pero, quién sabe. Ya viéndolo con los cuatro puestos, güey. Los otros andan... Es que la verdad se ve muy padre, güey. Se ve muy padre. Simplemente ve la nalga desde aquí, güey. O sea, parece que ya está metido todo. No, se tiene otra pisada totalmente, güey. Entonces, la llanta que tenemos de este lado, la delantera trae 285, 35, 20, güey. ¿Se las ponemos para verlas, o qué? Sí, sí. Pues ya estamos. Creo que ahorita, ahorita, de primera impresión, no me gusta tanto por el color. Pero es que nomás ya se ve de otro nivel el pinche Mustang, amigos. Se ve toscote atrás, se ve toscote adelante. Ah, por cierto, se ven muy metidos los rines, miren. Si nos ponemos aquí, que es al ras de la carrocería. Me da hasta cosa tocarlo, que está bien brillosito como caramelo. Si nos ponemos aquí, al rin le falta un chingo por salir. Pero un chingo, de hecho, aparte con esta cosa hace que se vea más metido el rin. Y estos son los, sí, estos son los poderosos, los delanteros. Están chingones, la neta, pero no lo sé. Sí, es más, le voy más al estilo de los originales si fueran más anchos. ¿Qué opinan ustedes? Ahorita voy a ir instalándolos como se le ven. Pero de la parte trasera, por cierto, creo que no se alcanzó a ver. Ahí está. Ese es el nuevo trasero del Mustang, amigos. Ese es el difusor. Un nuevo. ¿Lleva un stop a medias o qué lleva, güey? Lo que pasa es que aquí en medias hay que meterle lo que viene siendo la luz trasera, pero del 2018 ya que le cambiamos el difusor. Entonces la fascia cambió, el difusor también. Y por lo tanto hay que cambiarlo. Los reflejantes traseros, ya que son más largos. Ajá. Y lo que viene siendo la luz trasera, pero hay que ponerse lo próximamente. Sí, se los conseguimos. Y así es como se ve, amigos. Con la parte trasera ya también cambiada. Sí, se ve mucho más tosco. Simplemente el difusor y las colillas son diferentes. Que, por cierto, también las colillas son diferentes. Son diferentes. Pues realmente ya traes lo original del GT500. En sí, pues todas las colillas vienen en una acera inoxidable. Ya vienen pulidas. Son enviaseadoras realmente. Pero la verdad, si le quitamos el GT, todo el mundo va a saber que es el GT500. Va a pensar, dice todo el mundo. La fascia trasera nada más falta pulir, ¿eh? La fascia trasera, sí. De ahí se alcanza a notar, miren. Sí, todavía falta. Los reflejos. Pero vaya que cambió y cambió para bien, bastante. Vamos a ahorita entonces ver cómo se ve ya con los cuatro rines puertos. Entonces, creo que el color sí le hace falta un color negro. Sí, el negro brillante, pues, bueno, realmente trae muchas cosas negras. Todo. Pues realmente la aceptaría mucho. Ahorita el ring no te favorece mucho. Porque, pues, bueno, el color es como un gris carbono. Pero realmente si lo pintamos el negro brillante, olvídate. O sea, simplemente la franja es que trae. Sí, pues ya con la pura pisada me convence. Que, de hecho, queda casi al ras. Está un poquitito más salido el ring que la carrocería. Se alcanza a ver desde aquí. Queda un poquitito más salido el ring que la carrocería. Pero en la parte trasera no me disgusta. De hecho, el Corvette de Carla también queda un poquito salido. En mi AMG GTS también queda un poquito salido. Y, pues, este, ahí está. Poquitito, casi nada. Pero hace que tenga una pisada mucho más ancha. Entonces, también en cuestión de manejo se va a sentir mucho más estable. Porque tiene más agarre, digamos, en la parte de atrás. Más pisada y eso favorece mucho. Y en la parte delantera se ve hasta feo. O sea, se ve bien chingón la carrocería. Pero el ring muy metido. Como los puros rines hacen un chingo de diferencia. Sí. Vamos a ver con nosotros a ver qué tal queda. Porque ya me acordé que el mío, yo sí le metí espaciadores adelante. Nada más adelante. Sí, a lo mejor y con esta como es más ancha, a lo mejor el ring delantero después de atrás. Exacto. Pero vamos a ver. Porque yo veo que los rines delanteros son no tan anchos. Digo, sí deben de ser más anchos que los originales. Ahí está la diferencia. No, pues no es tanta. A ver, ponlo pegadito. Yohan. Más o menos. Pero yo digo que va a pegar. Ajá. Va a pegar. No. No, sí, sí. Sí es más anchito. Va a pegar. No, no creo, güey. No, ya está adentro. Va a ser diferente. No. Ojalá que no. Ah, otra cosa. Está polarizado. ¿Es cierto? Se me olvidaba decirles. Lo polarizaron el de adelante, los de los lados y el de atrás. Porque no estaba nada polarizado. Bueno, creo que estaban polarizados nada más los de los lados. Y lo polarizaron completo, ¿no, güey? Completo. Totalmente completo. De afuera, de los lados. Es el famoso Ray-Ban, güey. Es el Ray-Ban. Si te fijas, de este lado es verde. Tonalidad verde. Y de afuera es totalmente negro. Entonces... Porque hay... Leve. Leve, leve. Sí, sí se alcanza a notar. Entonces, pues obviamente, este es un tipo de polarizado. Ya va a igual que decía. Ya que, pues bueno, cierras y no se ve nada. Sí, pues ya para adentro ya no se ve nada más que nuestro mismo reflejo. Y eso es justo lo que me gusta. Ok, vamos a instalarlo en el delantero a ver qué tal. Y bueno, pues finalmente... Aquí lo tenemos, amigos. Así es como se ve con los rines instalados. Tanto en la parte trasera como en la delantera. A mí me llamaba mucho la atención y quería averiguar bien qué tanto se iba a ver el rin acorde a lo ancho que ahora está el salpicadero del Mustang. Recuerden que también como le cambiamos al salpicaderos se hicieron más anchos. Entonces el rin original, que es aquel, se le veía muy metido. En este caso se sigue viendo metido. No es como que esté mucho, mucho más ancho. En realidad esta llanta es 285 y aquella es 255. Entonces no es tanta la diferencia, pero sí se le ve mucho mejor. Lo que se le puede hacer y lo que yo recuerdo que traía en mi otro Mustang es un espaciador de un centímetro, de media pulgada, digamos, para que salga un poquito más, al menos al ras del salpicadero, al ras de acá. Porque, si se dan cuenta, esta parte que es la fascia ya está como al ras. Inclusive la llanta está un poquito más salida, pero más arriba, que es donde más ancho está el salpicadero, se ve muy metido. Como en el caso de la parte trasera, de hecho ahí se pueden dar cuenta como de esta parte más o menos al pie del estribo es prácticamente media llanta lo que le sale. Y arriba es ya un poquitito nada más. Es como si este coche ya trajera white body de agencia, miren, como viene más metido y de repente en esta parte que son las caderas del coche, bien toscote, bien ancho. En la parte delantera es exactamente el mismo caso y aquí es donde se pueden dar cuenta como se mete y luego de repente sale aquí lo tosco. Es lo bonito de esta conversión que le hicimos, amigos. Se ve toscote, pero le hacía falta que pisara toscote también. Con estos rines no lo iba a hacer ni de a pedo. Sí, de hecho se nota un chingo. Así es como se ve ahí. De hecho, no, 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 es que es, es, la diferencia es grandísima. De hecho, es más chiquito también el rine, ¿verdad? Es más chiquito el rine. Tú traes 19 y nosotros ya le pusimos 20. Es una pulgadita más, pues sí es algo, es como un centímetro y medio de diámetro a la circunferencia. ¿Cómo ves? Siento que eso sí va por bien. A lo ancho sí. A lo ancho sí. Se ve bastante diferente. O sea, sí creo que las medidas de la llanta y del rin son las alcohadas. Yo creo que adelante sí, un espaciador pequeñito nada más. Yo creo que se ve bien. Si es lo que podemos hacer y no es nada costoso, o sea, realmente lo podemos hacer, ya sea en aluminio o que no sean así en ansiedad, en cualquiera de las medidas que tú quieras. Ajá. Inclusive si quieres más, para la parte de atrás o así que ya depende de ti. No, de atrás ya no, güey. No, atrás ya. Porque ya nos pasó con el Corvette que estaba un poquito salido. Y terminó. Cuando caímos en un bache. La salpicadera. Se partió. Se partió la salpicadera, exactamente, güey. En este caso se ve bien. Ya de atrás está perfecto, miren. Bueno, ya si lo vemos de ahí para atrás, ya se ve perfecto. Nada más el color de los rines no me gusta. Eso no hay problema, cambia sin ningún inconveniente. De la parte delantera parece chiste, amigos. Cómo se ve como bien toscote el carro, ¿no? Pinche frente, eso de acá bien malo. Véanlo así, pinche frente, eso de acá bien malo. Y ya lo ves así. Y el güey que hace un chingo de brazo, pero no hace nada de pierna. No haces cara y no haces brazo, ¿no? Vean eso. Se ve desencajado. Se ve muy bonito el frente, muy toscote el cofre, el escudo. Todo el pinche frente muy mamalón. Pinche rin la caga. Y es el original. No es como que ni siquiera sea el original. Y de este lado ya se ve más acorde. No está tampoco a la medida que queremos porque sigue estando un poquito adentrito, casi nada. Pero sí me gustaría meterle un espaciador pequeñito. ¿Cómo la ven? Dejen en los comentarios qué tal les parece este nuevo look. Creo que son unos buenos rines. Si ustedes creen que es un buen estilo de rines o es mejor conseguir algo similar a los originales de GT500. No es sencillo conseguir los originales, les aclaro de una vez. Pero podemos hacer el intento de conseguir algo más similar. Por el momento, pues, ahí está. Creo que con estos mismos rines, pero en color negro sí sería otro boleto. Son muy bonitos rines. A mí en lo personal me gusta. Me gusta mucho como que se ven modernos. No es el típico rin de barritos. Bueno, el delantero no me gusta tanto este sí porque está como más cóncavo, más metido. Quizá en color negro otro boleto sería. Habría que tomarlo en cuenta. Y, pues, estos rines me los consiguió Gustavo para probárselos hoy. Están a la venta. O sea, me los están literalmente ofreciendo a ver si me gustan para quedárselos. Nada más sería cuestión de, pues, volvérselos a quitar. Pintarlos y ya ponérselos en color negro. Aparte para que los calipers resalten más. Si se dan cuenta, los calipers están verdes acá chingonzotes. Pero no resaltan mucho porque el color del rin no lo deja resaltar tanto. Con los rins negros el caliper va a resaltar aún más. Y si nos vamos ya más a lo loco y más atascado. Paco, me estaba dando ahí una idea de las que, de las que él hace. En la cola de Paco que se puede adaptar extra a lo que es este alerón. Pero si te fijas queda todavía un poquito. Obviamente este también es en color negro mate. Sí, o sea, no va de ese color. Y este es exclusivamente para este alerón. Este queda colocado así, entonces le damos mucho más. Es una extensión. Exacto. Quizá ahorita no se pueden dar mucha idea de cómo se vería. Porque, pues, sí resalta el color. Sí, claro. Pero imagínense lo negro gloss. Y es literalmente una extensión del alerón ya de GT500 que tenemos instalado. Es como un... Es el molde, mira. Sí, sí, sí. Este ya es el molde. Ya nada más se saca la pieza. Se deja negro brillante. Y así se vería más o menos. Creo que sí está muy, muy levantado. Pero es otra idea que aquí Paco. Sí, exacto. Esto ya es un extra. En dado caso a que quisieras que se pusiera. Pero créeme que así como está también se ve. Sí, se ve chingón. De hecho, así es como se ve original. Ya lo demás ya es como cuando uno se quiere alocar y modificar un poquito más. Y, pues, ahí está. Cambió bastante. O sea, este coche llegó siendo uno y se va haciendo totalmente otro. Tanto en estética de las piezas que le cambiamos como en la pisada. Sí. Se ve bien. Me gusta. A mí también. Sí, va muy acorde. Y no nada más cambia el frente. Cambió muchísimo también la parte trasera. Que, por cierto, nada más hace falta cambiar las calaveras. Muy probablemente las consigamos en los próximos días para ponerle de una vez las meras chidas. Y las colillas, ustedes saben que no van a ir así. Las vas a... Negras. Negro gloss. Me zurra ver el cromo. A mí... De hecho, simplemente ya desencaja. Desde ahorita. Sí, yo también no soporto los cromos en nada, en ninguna. Sí, me voy a echar un poquito. Porque siento que el alerón, el difusor, perdón, no se nota tanto de la posición en la que estaba grabando. ¿Qué opinan desde aquí? Simplemente lo cabrón que se ve el puro salpicadero. El salpicadero ya se ve anchísimo el delantero, miren. Con esta entrada de aire que tiene aquí. El difusor. Le hace falta el stop en esta parte. Se lo iremos consiguiendo junto con los reflectores. Las colillas ya en color negro gloss para que se vea bien. Y con esta pisada de rines, sí es otro rollo. Creo que está cambiando de una manera grandísima el Mustang. Y miren cómo se ve aquí. Bonito y todo el rollo, ¿no? Pero adelante, horrible. Se ve... Como el muchacho fuerte. Desencaja. Desencaja totalmente. Es como el muchacho que está bien mambo de su caray y en la orden. Sí se ve feo, la neta. Pero, pues bueno. Ahí está. Eso es lo que está convertido en el Mustang hoy en día, amigos. Se ve mucho mejor de lo que pudiéramos... De lo que... Inclusive nos... Que salió siendo otro. Sí. Que podemos saber. Esos son los cambios que me gustan. Y más que fue en un solo video porque... La neta... Y yo fuera un rato. Uno como creador de contenido le quiere sacar contenido a todo. A mí me convenía más grabarles un video pieza por pieza. Difusor, fascia, alerón, salpicaderos, cofre, frente... Rines. Rines. Todo, pero... Polarizado. Polarizado. Pero la neta es que no me aguanto las ganas de verlo ya rodando en las calles. Y probablemente no sea hoy, era la idea. Pero después de ver los rines, sí prefiero que si va a salir, que salga ya de una vez con rines negros y con colillas negras. Porque... Pues simplemente no... Eso y eso es lo único que... No me cuesta. No, no, no. A mí no me gustan nada más los cromos. No. Es lo único. Sí. Pero sí. Y... Y... Otra vez no dije precios. De... No, otra vez. Entonces... No les voy a decir precio pieza por pieza. Pero si alguien quiere hacer una conversión de este tipo, completa, que ya sea todo el frente, toda la parte trasera, la pintura, los rines, ¿no? O sea, todo lo que es la conversión. Se van a gastar más o menos... Unos 80 mil pesos aproximadamente. Más o menos unos 80 mil pesos. Sin rines y sin trabajo de pintura. Más o menos. Lo que pasa es que todo lo que vienen siendo cofres, fascias, salpicaderas y lo que vienen siendo alerones. Muchos productos tienen muy similar el precio. Aproximadamente entre cofre y fascias son casi 43 mil pesos aproximadamente. Nada más de esas dos cosas. Nada más de esas dos cosas. Las salpicaderas costaron 15 mil pesos. El alerón costó 5 mil 500. ¿Qué más? El difusor, fascia, rines y llantas. Por si acaso los llegaras a creer, esos tienen un costo de 40 mil pesos. Correcto. La fascia de la trasera costó 7 mil pesos. El difusor costó 15 mil pesos. Y pues bueno, háganle una suma y esa parte la miró mi pintura. Aparte. Entonces, la verdad es que sí vale la pena. Si me lo preguntan a mí, que yo ya lo, digamos ya lo tengo en mi coche. Yo ya vi la diferencia de cómo llega y cómo se va. Si me lo preguntan a mí, sí vale la pena. Es un aproximado entre 120 mil pesos la conversión completa. Pero si ustedes son inteligentes, al menos en mi caso lo que yo hice fue, todo lo que le quité, también lo puedo vender. Exacto. Entonces, mucha gente se pregunta, ay, es mucho dinero. Sí, pero todo es reversible. O sea, todo lo que le quitas, lo vas a recuperar. Entonces, hay veces que le vas a meter 20 mil pesos. O sea, solamente todo lo que le vas a meter. Entonces, yo sí le veo mucho interés. Por ejemplo, le pones a comprar, son 20 mil pesos. Te dan por el tuyo 8 mil pesos, le pones... 12 nada más de diferencia. Entonces, la verdad es que quitas y vendes. Entonces, es una gran ventaja. Sí, yo en mi caso tengo todas las piezas originales. Las cuales, evidentemente, voy a vender para poder recuperar algo del dinero que, pues, gasté en esta conversión. No me arrepiento, de verdad, en lo absoluto. Creo que vale muchísimo la pena. Sí se ve tosquísimo, se ve otro coche, se ve muy diferente. Y eso que le falta, pintura en rines, en colillas, franjas y... Las franjas le van a dar un cambio también grandísimo. Entonces, son cositas. Ya lo irán viendo si están suscritos a este canal. Si no, pues, vayan a suscribirse de una vez. De ahí en más, dejamos aquí este video, amigos. Ya veremos próximamente cómo se va viendo. Estoy feliz, estoy emocionado. Y más ahora que ya lo veo prácticamente al 99%. Te veo con ganas ya de llevármelo, pero dices que todavía le falta, todavía le falta más bien los rines en negro, colillas. Espaciadores. Y espaciadores. ¿Y qué más? Mirdos. ¿Y ya te dan ganas de llevártelo? Ya me dan ganas. Dices, ya me dan ganas de llevármelo. No, a ti. Te dan ganas de llevártelo ya. Dije, el Johan ya se ve haciendo trompitos, ¿no? Sí, sí. Déjame darle una coleadita aquí. Y emblemas, los cuales yo no se los voy a poner, pero si alguien sí quiere aparentar y dar el gallazo de que traigo un original, también los entregas. Mucha gente, pues, se lo pone. Mucha gente, ¿no? La culebra. Pero, pues, la verdad, a mí se me hace muy padre cómo se ve con la Cobra. Hay otros que no se la ponen, pero, pues, a mí... Es que, ¿sabes qué? Yo en mi cabeza sé que no traigo un Cobra, un GT500. Un culebra. Traigo un MR11. Entonces, me gusta también cómo se ve sin nada. Si en algún futuro le mandamos hacer los emblemas personalizados de mi logo, se los pondremos. Pero también así, rasuradito, que no... Que ni muy, muy, ni tan, tan, me gusta. Lo de las fascias, pues, ya viene grabado así. Por cierto, para la gente que quiera comprar, ya viene así. Es correcto. Toda la gente... Pues, bueno, mucha gente que ha encontrado este tipo de conversiones. Muchos se han fijado que ninguna fascia de las que ha llegado a México viene con los grabados... Originales. Mucha gente lo llevó a comprar en una página y, pues, se sintieron zapados. Sí, lo llevó. Entonces, pues, la gente quiere lo más similar al GT500, ya que, pues, la gente, al ver uno de estos, se asombra, se pide fotos y, entonces, pues, es la sensación. Está muy completo el kit, la neta. Viene hasta con los laterales. Viene prácticamente completito y eso es lo mejor. Ahora sí, dejamos de este video, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Ya se pudieron dar cuenta lo que es hoy en día mi Mustang GT. Creo que cambió en lo absoluto lo más grande que le hemos hecho a un coche en cuestión de estética. Creo que se la llevó el Mustang. Y el Jeep. Bueno, el Jeep, en realidad, ha sido la conversión más grande. Pero este no se queda ni poquito atrás. Y en cuestión de tiempo, esta madre se llevó al récord mundial. En una semana quedó. En una semana quedó completo, güey. Y en el mismo lugar, exacto. Entra aquí siendo uno, sale siendo otro. Nada de que en un taller me le hacen esto, en otro taller otra cosa, en este otro. Todo en el mismo lugar. Sí, es correcto. Recibimos, bueno, mucha gente que es de fuera. Nos manda, inclusive, los carros en grúa. De hecho, por aquí le voy a estar mandando más fotos a Manuel de cómo llegan y cómo se van. Entonces, realmente es un trabajo que nosotros realizamos. Tanto el detallado, como lo que viene siendo la minada y pintura. Todo cuadra como debe de ser. Nada está descuadrado. El color es totalmente idéntico. No tiene ningún defecto que pueda llegar a criticar. Entonces, pues relativamente lo que viene siendo Golden Autour Dick. Que prácticamente vamos a fusionarlo con lo que viene siendo Diffusacur. Aquí el buen Paco. Él se va a encargar de hacer los White Body. Y va a empezar a poner los Booker Beans. Va a empezar a modificar lo que viene siendo los cofres. Próximamente, no sé si te lanza la idea. Pero, por ahí vamos a poner toda una idea. Que pudiéramos cortar aquí el cofre. Para asimular otro tipo de ventilas. Para que pueda salir el aire totalmente. Entonces, de eso se trata. De estar modificando cada una de tus piezas. Y pues bueno, qué más que el buen Paco que trae su... Ya Paco le sabe a todo eso. Yo en lo personal, ya no le muevo nada. Me gusta. Simplemente me encanta cómo se ve. Sí le voy a hacer quizá las franjitas. Y lo voy a tener para usarlo de vez en cuando. Quien no quiere pasearse en esta belleza. Y aparte, pues no deja de ser un V8. Que va a ser próximamente súper cargado. Y que va a traer todo el potencial para poder... Que suene y que ande como se debe. Se ve bonito aparte polarizado. Cambió muchísimo con eso y le hace un parote. Y pues ya. De ahí en más. ¿Cuál es la dirección nuevamente? Estamos en Avenida María Lottero 5730. Y nos encuentran en lo que viene siendo la parte de Facebook. En Marketplace. Verán grandes partes de publicación. ¿Cómo te buscan en Marketplace, güey? En Marketplace estamos como Golden Ocobutique Prestige Cars. Y pues bueno, ahí van a poder estar viendo colas de pato. Cofres, difusores. Pues gran variedad de accesorios. Entonces, mucha gente de las que vaya a querer encontrarnos. Nos pueden encontrar por esa parte. Y si no, pues obviamente podemos redirigirlo a las páginas de Golden Ocobutique. Ok, perfecto. Para las que preguntaban en dónde, pues ya se la saben. ¿Quién no quiere tener esta conversión en su coche? Yo sí. Y ahora lo tenemos. Llegamos a este video, amigos. Suscríbanse si son nuevos. Activen la campanita de notificaciones. Y siguen en mis redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.